El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, visitó Costa Rica este martes 21 de enero. Pompeo se reunió con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, con quien abordó la situación en Nicaragua, bajo el régimen Ortega Murillo, y la de Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro. El funcionario estadounidense posteriormente se reunió con un grupo de nicaragüenses en la Embajada de Estados Unidos en San José. Pompeo escuchó a miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes expusieron la represión que se vive en el país, la situación de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica, pero también las deportaciones de nicaragüenses de Estados Unidos. También hablamos de los presos políticos, la restitución de los derechos ciudadanos y garantías constitucionales y el proceso electoral que debe ser parte del cambio que se está pidiendo, que se está exigiendo en Nicaragua. Quedan solo algunos regímenes autoritarios en la región. Nicaragua es uno de ellos. Hoy instamos al régimen de Ortega en Nicaragua para que detenga su represión, que restaure las libertades cívicas bases y que apoye las elecciones libres y justas. Estamos actuando con nuestros aliados para poner presión en el régimen. Que haya sanciones a más funcionarios y especialmente, en primer lugar, institucionalmente a la policía, en segundo lugar, a miembros del ejército. El mandatario costarricense dijo que con Pompeo hablaron sobre el compromiso de su país para auspiciar soluciones democráticas en Nicaragua y Venezuela, donde hay regímenes opresores y que lastiman a los ciudadanos de esas naciones. Pompeo, por su parte, también abogó por la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos. La elección para ese cargo será en marzo, para un periodo de cinco años. Almagro ha tenido una postura fuerte contra Maduro y, aunque menos contundente, también contra Daniel Ortega. Laureano Ortega, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, recibió insultos y el desprecio de un grupo de nicaragüenses en Madrid. El también tenor y sancionado por Estados Unidos por actos de corrupción en abril de 2019, llegó a España para participar en la Feria Internacional de Turismo. Ortega Murillo es también asesor en la Agencia Gubernamental Promotora de Inversiones Pro-Nicaragua. El eurodiputado José Ramón Bausá expresó que es vergonzoso que el hijo de la pareja presidencial nicaragüense se pasee libremente por Madrid y advirtió que apoyará la aplicación de sanciones contra funcionarios del régimen. El régimen Ortega Murillo ha desplegado una estrategia para aparentar la normalización de la situación en Nicaragua, sobre todo en el exterior, promoviendo el turismo en el país. Sin embargo, una crisis sociopolítica y económica persiste desde abril de 2018, cuando la represión estatal dejó más de 300 muertes, en un intento por sofocar las protestas ciudadanas masivas en contra del gobierno de Ortega. La policía liberó a tres de los cuatro ciudadanos detenidos el pasado sábado en Ginotepe y San Marcos, en Carazo. Los liberados son Jairo Sequeira, Walter Jiménez y Luis Vindel. Todavía en prisión se encuentra Lester Selva. Al entregar a Sequeira, los uniformados detuvieron a su hermano Franklin, sin que se conozcan las razones de su arresto. Durante dos días y medio, los familiares de los detenidos arbitrariamente solamente supieron lo que los agentes policiales les dijeron al momento de los arrestos, que estaban ahí para capturar a un terrorista, mientras buscaban armas y bombas que supuestamente se hallaban en las viviendas. Algunos de los detenidos habían participado de protestas y tranques expresa en el departamento de Carazo durante las manifestaciones contra el gobierno, que iniciaron en abril de 2018. En nuestro sitio web les invitamos a leer el especial Los universitarios expulsados por la dictadura de Daniel Ortega, un trabajo investigativo de la revista New sobre los estudiantes que participaron en las protestas contra el régimen Ortega Murillo y la represalia que viven por ese motivo. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.